La César Vallejo continúa invicto en la Liga Nacional de Vole y Femenino. Tras un fin de semana, con dos victorias más, el equipo de Natalia Málaga se mantiene firme en la punta de la primera ronda del certamen. Sin embargo, este sábado tendrán lo que podría ser su partido más complicado del año, cuando enfrenten a la San Martín. Un rival con el cual ya hay historia. Tenemos bastante rivalidad con San Martín desde hace dos años y va a ser un partido calientito. ¿De la semifinal? ¿Todavía te acuerdas, me imagino, del año pasado? ¿Te ha quedado ahí la espina? Sí, la verdad que nos quedó esa espinita adentro. La mala suerte que se nos lesionó nuestra extranjera. Pero bueno, al final perdimos los dos partidos que, la verdad, a la justa, pero sí nos quedó ese sinsabor de saber que teníamos equipo que podíamos campeonar y llegar a la final. Moy tuvo que jugar de armadora en los dos últimos compromisos del cuadro poeta, ante la lesión de Alexandra Muñoz. Y aunque todavía no sabe si volverá a hacerlo el sábado ante las Santas, la capitana de Vallejo es de la idea que, más allá de este partido, tienen que pensar a largo plazo. Queremos cumplir el objetivo que no pudimos cumplir el año pasado, así que poquito a poco cada partido vamos trabajando lo mejor posible. Si bien hay muchas cosas que todavía hay que mejorar en el equipo, pero para eso están los entrenamientos, para perfeccionar los errores que cometemos en los partidos.